Hola Zemar, mi nombre es Neto, pero tú puedes llamarme Neto. Bienvenido a mi canal. Yo no soy un experto en el tema, pero sé que hay un sinfín de géneros dentro del anime, desde los más conocidos como el Shonen hasta los que pasan desapercibidos como el Moi. Una de las grandes ventajas de vivir en el siglo XXI es el fácil acceso a la información y medios de comunicación en todo el mundo, lo que también nos permite estar informados del excepcional trabajo dentro del mundo del anime. Uno de los géneros que ha ido tomando muchísima fuerza en los últimos años es el Yuri, poco conocido más bien y opacado por un aparentemente más querido y promocionado ya hoy. ¡Asco! Pero que sin duda ha sabido defenderse con muy buenas historias y animaciones dentro del mundillo. Como sabemos todos los que gustamos de él, es raro ver un buen anime Yuri entre los estrenos de la temporada en curso, y eso trae consecuencias al resto de animes del género, menospreciándolo y llevándolo un olvido inmerecido e injusto. Sin embargo podemos rescatar grandes obras como Mariasama o Strawberry Panic, así que para ya no hacer más largo el rollo, estos son los 5 mejores animes Yuri. Advertencia. Me abstuvo de incluir animes un poco más antiguos y que sin duda merecen estar en los primeros lugares del top, pero me gustaría enfocarme en animes más recientes y en aquellos que ya he visto completos, aún hay muchísimos en mi lista de espera. También omitiré muchos animes, más bien solo diré mis favoritos, pero no se preocupen, no soy fácil de convencer. En el quinto escalón podemos encontrarnos a una de las series más conocidas, por no decir la que más, de todo el género, tanto para fanáticos del mismo como para los ajenos a este. Sakura Trick logra hacerse con el... ¡Alto! Esperen, 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 esperen. No voy a arriesgarme a que me salte el copyright, otra vez, por poner cinemáticas de Sakura Trick en mis videos, así que aquí les dejo unos sensuales dibujos que yo mismo hice. Disfrútenlos. Ahora sí, sigamos. Sakura Trick logra hacerse con el quinto podio en este top. Sé que muchos protestarán por haber caído un puesto tan bajo en el mismo, pero tranquilos mis niños, que ya lo explicaré en su momento. La historia de Sakura Trick nos presenta a Haruka Takayama, una chica normal que empieza mañana, o sea, mañana, mañana en el anime, no, mañana, mañana, sí, ja. Que empieza mañana su primer día de preparatoria al lado de su mejor amiga Sonoda Yu. Haruka y Yu han sido mejores amigas desde secundaria y ambas están ansiosas por empezar su vida de preparatoria. Sin embargo, al llegar, descubren que su escuela está a punto de fundirse con otra y ya no aceptará más estudiantes, por lo que su generación es la última en ingresar. Esto, aunado a las nuevas amigas de Yu, hacen que Haruka, en toda su exageración, se sienta cada vez más distanciada de esta, por lo que propone a su mejor amiga crear un recuerdo especial que solo ellas sepan y que las mantenga unidas para siempre. Dicho esto, ambas deciden besarse, porque claro, es lo más típico que harías con una mejor amiga, ¿cierto? Es así como empieza una de las series más entretenidas y divertidas del mundo Yuri, llena de comedia, besos, amor, besos, situaciones hilarantes y... más besos. Sakura Trick es un buen anime, bueno, dentro de lo que cabría esperar. Su argumento, algo pobre y su carencia de seriedad, son puntos que juegan en su contra. Sin embargo, se ven empacados por su alto contenido Yuri y excelentemente bien lograda comedia, esperando la vuelta de cada esquina. Llegados a este punto y hablando objetivamente, debemos pararnos a pensar en lo que Sakura Trick de verdad nos ofrece. ¿Tiene escenas Yuri? Sí, la verdad es que... bastantes, demasiadas, diría yo. ¿Tiene una buena trama? Dependiendo de cada persona y sus gustos, pero hablando en general, su trama es bastante básica, centrándose en un grupo de estudiantes y las situaciones que en la vida de estas ocurren. Esto claro, si no incluimos la situación de Harutsuki, que parece agradar más a los fans que la pareja protagonista. ¡Qué pedro! ¿Su argumento está bien desarrollado? Aquí entramos en un terreno pantanoso al preguntar qué entendemos como un argumento bien desarrollado. Podríamos decir que no, ya que en realidad no nos cuenta una historia de fondo y se centra solo en las situaciones cómicas que viven las protagonistas con el único añadido de los constantes e innecesariamente frecuentes besos que vemos a lo largo de toda la serie. También podríamos decir que sí, ya que al tratarse de un anime de comedia, este elemento no puede faltar, y al tratarse de un anime Yuri, los besos son algo más que obvio, aunque no siempre indispensable. ¡Acoma no riddle! Dejando de lado todo esto, tenemos un anime bastante bueno dentro de lo que cabe, que amarás desde el principio a ver y no podrás dejar de ver. Sakura Trick es un anime bastante entretenido, no vamos a desmerecerlo. Al tratarse de una adaptación de un manga 4 coma, nadie debíamos esperar una historia demasiado profunda ni una trama complicada. Y Sakura Trick cumple perfectamente con su función, entregarte unos momentos divertidos acompañados de una historia simplista y muchos, pero muchos besos Yuri. Precisamente este es un punto clave. Es un anime 4 coma, no un drama súper elaborado ni una acción trepidante. Por lo cual, comparar a Sakura Trick con el resto de animes en el mercado es algo bastante ridículo y más que innecesario, ya que este anime en particular solo busca hacerte reír y entretenerte el tiempo suficiente para olvidarte de los problemas de tu vida cotidiana. Podríamos seguir hablando de lo malo que es Sakura Trick, porque en realidad no es que sea bueno. Bueno, tampoco es malo en realidad. Bueno, eso sí tomamos en... Olvídenlo. Dejémoslo en que es bueno y divertido. Podríamos seguir hablando de Sakura Trick, pero no quiero perder los pocos suscriptores que tengo. Solo para terminar, si eres alguien que disfruta de los momos, la comedia y el Yuri sacado de la manga, no puedes perderte Sakura Trick por nada del mundo. Además, fue mi primer Yuri y le guardo mucho cariño. Acercándose al podio tenemos el anime Akuma no Riddle, catalogado, curiosamente, como acción en vez de Yuri. Este anime tiene tantas cosas buenas que no sé ni por dónde empezar. El anime nos muestra la perspectiva de Tokaku Asuma, una asesina a sueldo entrenada para convertirse en una verdadera máquina de matar. La historia se desarrolla en el internado para chicas Academia Miyuyu, más concretamente en la llamada clase negra de décimo grado, en la cual todas las estudiantes son asesinas a sueldo, que tienen como objetivo matar a la única alumna de verdad, Ichinose Haru. Tokaku también tiene la misión de asesinar a dicha estudiante. ¿Por qué demonios todos quieren matarla? Bueno, pero tras un incidente, comienza a sentir la responsabilidad de proteger a Haru. Ahora ella deberá encargarse de las 11 asesinas que quedan mientras su relación con Haru se vuelve cada vez más estrecha y ambas son víctimas de su pasado. Un pasado que las persigue y que no las dejará dormir en paz. Empezamos fuerte, con un argumento más que interesante y una trama que te deja al filo de tu asiento desde el primer capítulo hasta el último segundo del final. En este Yuri nos encontramos con una gran cantidad de personajes, cada cual más interesante y peligroso que la anterior. Una propuesta bastante interesante como son las asesinas a sueldo y gran cantidad de situaciones, historias y hechos que no hacen sino enriquecer más la historia que nos plantea, con el añadido de que si te gusta la acción y las chicas con minifalda, no podrás dejar de verlo hasta el final. Con una historia que de por sí sola suena muy interesante, Akuma no Riddle nos ofrece un Yuri distinto, cargado de escenas de acción y momentos sumamente emotivos, otros sorpresivos y otros bastante curiosos por no decir ridículos y que aún así logra darle la relevancia necesaria al tema Yuri para volverlo un factor clave, pero no por ello aquel en el que gira la trama en sí. ¿Te preguntas cómo puedes hacer un buen Yuri que no hable sobre Yuri pero que aún así sea de los mejores del género? Bueno, Akuma no Riddle es la respuesta. A mi parecer cuenta con una de las historias mejor desarrolladas en cuanto a trama se refiere. Uno de los problemas que quizás notes es el lento inicio de la serie, pues si esperabas un comienzo fino, pero rápido, dinámico e intrépido, te informo de una vez que no es así. Claro, esto solo es evidente durante los dos o tres primeros capítulos del anime, pero a partir de este punto, la serie se tornará entre trepidante por momentos a un suspenso dramático, lo cual no hace sino sumarle más puntos. Quizás el mayor problema de Akuma no Riddle lo encontramos en su desarrollo, y no me refiero a su historia, sino más bien a aquello que la complementa. Si bien es un anime bastante entretenido y que en ningún momento se vuelve pesado de llevar, las extrañas situaciones que se generan en el modus operandi de las asesinas y alguna que otra situación poco realista son muy visibles y seguramente las notarás enseguida. Sin embargo, todo esto no se ve muy afectado por el excelente desarrollo psicológico y mental de cada uno de los personajes, así como el móvil de sus actos que nos dejan una historia de acción que no puedes perderte si eres amante del Yuri o del género de acción y psicológico. Incluso, el hecho de que incluya tantos personajes en su historia podría ser un punto en su contra. Sin embargo, pronto notarás que han sabido llevar algo tan arriesgado a hacerlo de la mejor manera, ya que conforme las asesinas van cayendo una por una, la trama se torna más y más interesante con cada capítulo, por lo que no pararás de verla. Además de que no podrás dejar de escuchar su excelentemente bien logrado opening, Social Innocence. Y si vas aún más allá y quieres continuar con la historia, puedes encontrar fácilmente el manga en internet, el cual aún se encuentra en emisión. Aunque si quieres mi opinión, pues aún no lo leo. Malditos japoneses, ¿dónde está el puto obeso? Entrando ya al puesto de bronce, con el tercer mejor anime del género, nos encontramos con Kutsuki Boshi, una ova bastante... peculiar, por decirlo de alguna manera. Este anime de dos capítulos cuenta con la característica de haber sido escrita, dirigida y animada en su totalidad por el animador independiente Nayao Ishikawa, lo cual crea un producto bastante especial si nos damos cuenta de todo el trabajo que implica un proyecto de tal magnitud, aún si tomamos en cuenta que solo se trata de dos capítulos. El anime nos cuenta la historia desde la perspectiva de Kiko Kawakami, un estudiante normal de preparatoria que resulta no ser tan normal después de todo, ya que posee secretamente poderes telequinéticos tras un accidente. Kiko está enamorada de su compañera de clase y mejor amiga, Aya Saito, desde el momento mismo en que la vio por primera vez. Aya aprovecha los poderes telequinéticos de Kiko para experimentar con ella y registrar sus progresos, además de que se la viola en cada oportunidad que tiene. Hasta aquí la historia no sería nada del otro mundo, bueno, tal vez un poco sí. Sin embargo, a raíz de distintos sucesos, la relación entre estas dos chicas da un vuelco extraño, envolviéndonos en una historia repleta de engaños, Yuri Hart, engaños, sentimientos confusos, dilemas morales y sí, adivinaron, más engaños. Hablando todo lo objetivamente que el anime en cuestión me lo permite, las obras son bastante entretenidas, con una buena historia y una trama de fondo que te deja siempre con ganas de más, en todo sentido. Las personalidades de las dos protagonistas y los cambios que estas sufren a lo largo de la corta trama van bastante bien encaminadas y la atmósfera no podría estar mejor lograda, dejándonos con una serie bastante bien elaborada que te hará por momentos desear poder entrarla a la misma y golpear más de una vez a una o a las dos protagonistas de paso, con el plus de que puedes echártela salvajemente y ya que estás ahí aprovechar para comprar el Oden de camino a casa, luego de golpear al hermano de Aya y echarte otra vez de nuevo y nuevamente a las dos protas, y ya que estás de paso traer algunos recuerdos. Por más exagerado que esto pueda sonar, créeme, lo desearás con toda tu alma en más de una ocasión. La serie tiene un enfoque bastante realista por muy extraño que esto suene debido a su historia, pero es algo más que cierto, la sensación de realismo es lograda gracias a la excelente forma y trama que se le ha dado la historia, llevándonos a un escenario en el que más de uno nos hemos sentido en más de una ocasión, ya que si bien no es algo que pasa en la vida real con poderes extraños, este tipo de situaciones pueden ser perfectamente aplicadas a todo tipo de situaciones sentimentales en la vida real. Los personajes están explorados de una manera estupenda, a pesar de que no los vemos mucho por su maldita mente corta duración, tanto así que llegarás a encariñarte con ellos u odiarlos, o ambas, definitivamente ambas, desde el primer minuto que pases viendo esta ova. Uno de los mayores inconvenientes de Kutsuko Iboshi es la buena historia y la corta duración como ya lo dije, ya que al contar con apenas dos ovas, el sentimiento de querer más te perseguirá por el resto de tu vida, provocándote escribir fix heart y ponerte sad casi todos los días, con alta probabilidad de desarrollar dolor de espalda crónico. Si aunado a esto tomamos el extraño argumento de los poderes de Kiko, Kichan para los cuates, y la deficiente animación, pues ya está, tenemos uno de los Yuri más extrañamente queridos en el heart, y eso sin llegar a ser del todo heart. Sí, los poderes de Kiko nacen de la nada, pero en ningún momento esto parece ser extraño, sino que al contrario parece que le sucediera a cientos de personas cada fin de semana. De hecho a mí me acaba de pasar, ¿saben? El martes pasado... Ah no, el martes es entre semana. Olvídenlo. Su animación es deficiente, sí, y te habéis visto de una vez que si gustas animes al estilo Sakura Trick o Yurikuma, Kutsuki Boshi te desesperará en más de una ocasión, pero debemos tomar en cuenta el enorme esfuerzo que animar un anime implica, y el hecho de que este en particular haya sido animado por una sola persona, además de escrito y dirigido, claro está. Su animación es deficiente comparada con... ¿Qué? Por supuesto con las grandes producciones, que a veces están incluso peor animadas. ¡Oh, Dragon Ball Super! No podemos comparar un anime tan original y único como Kutsuki Boshi, con animes mucho más elaborados, y es precisamente esto lo que juega a su favor a la hora de ver la serie. Con el primer capítulo te darás cuenta de que es un anime bastante único y que nada tiene que envidiar al resto del catálogo. Su bien logrado son un track de transporte inmediatamente al interior de las protagonistas, y te hace sentir en carne propia cada una de las escenas presentadas. Su animación bastante única, y como esta completa la historia, no podría ser mejor, de verdad. Ahora, Kutsuki Boshi es un anime hecho para ser disfrutado, para confundirte y para enamorarte después. No preguntes, solo gózalo. Su duración y la sensación de haber sido hecho a la carrera siguen restándole puntos, pero tampoco podemos desmerecer uno de los mejores trabajos dentro del género. Lástima que no tiene más capítulos. Veinte siglos después seguiré quejándome de su duración. Aunque ahora que lo pienso, tal vez sea a propósito, ya que la historia de ella y Kiko es tan emotiva que probablemente alargarla más no haría sino arruinar esta magnífica obra. ¡Pero debería tener más capítulos! En el podio platado tenemos un anime bastante inesperado para algunos, desconocido para otros, e indiferente para muchos más. Valkyrie Drive Mermaid ha sido la última gran producción dentro del mundo del Yuri. Esto hablando de 2015, 2016, por ahí. Trayéndonos una historia complicada, pero sencilla y entretenida de ver. Mamori Tokonomi es un estudiante de secundaria completamente normal, o eso cabría esperarse. Un día unos desconocidos la sacan de su escuela y luego de un tiempo despierta en una playa solitaria en algún punto de la nada con ninguna compañía más que la de Manuel. En dicha playa es atacada por unas extrañas chicas con pechos más grandes que el puente de Brooklyn. Luego de una serie de trocamientos yuristas entre ellas, una de las chicas se transforma en un arma, atacando a Mamori. Sin embargo, de súbito cae una cápsula desde el mar de la cual surge triunfable e impasible nuestra nueva Yuri waifu por el resto de nuestras miserables vidas. Mereishi Kishima defiende a Mamori de sus atacantes y de una forma bastante sensual, besa a esta haciendo que se chorree y llegue a Climax tras lo cual se transforme en una espada con la cual logran derrotar a los atacantes. A partir de aquí conoceremos la historia de Mermaids, una isla habitada únicamente por mujeres que se transforman en armas cuando se excitan y pechos tan grandes como para partir sandías con ellos. Hasta este punto, ¿cómo tienes los pezones? ¿Notas esa dureza de diamante? No te voy a engañar, la serie está plagada por todos lados de un fanservice que resulta invasivo en más de una ocasión. Partimos de un argumento bastante raro por sí solo como es el hecho de chicas que se tocan entre días para combatir a una historia total y completamente carente de sentido en muchos aspectos que te hará replantearte seriamente si necesitas alguna especie de atención psiquiátrica ya que te gustan este tipo de cosas. El anime es bastante bueno, su historia no deja nada que desear y su trama es inmensurablemente buena por contradictorio que yo mismo suene. Con historias y situaciones dramáticas, muchos flashbacks, historias que te dejarán unos pezones tan duros que temerás romper tu camisa. Por muy ridículo que se argumente suene, Valkyrie Drive ha servido llevar una de las historias más sin sentido y extrañas que puedas encontrar a hacerlo de la mejor manera posible, rozando la perfección. Mientras avanzas por los capítulos conocerás a las sirenas, mujeres infectadas con un tipo de virus que solo afecta a este género, lo cual es una suerte. Ver dos hombres tocándose hasta llegar al orgasmo para dar paso a la batalla más épica de tu vida, bueno, no es agradable ni siquiera imaginarlo. El gobierno ha confinado a estas mujeres a una serie de islas con el pretexto de hallar una cura, porque las consideran demasiado peligrosas para la vida en sociedad. Y la verdad no estaría tan equivocado después de todo, ya que lejos de unirse solidariamente y cooperar entre ellas, se la pasan armando conflictos de la nada y buscando peleas hasta por debajo de las piedras, cosa que la serie aprovecha espléndidamente para mostrarte el mejor fanservice que verás en tu vida. Su animación no decepciona para nada y tampoco deja mucho a la imaginación, como podríamos esperar de un proyecto lanzado en 2015. Fuera de sus exageradas proporciones, créeme cuando te digo que saldrás completamente satisfecho en ese aspecto. Y en otro también, por supuesto. Su soundtrack es muy adecuado a mi parecer, está bien empleado y sabe crear una buena atmósfera, aunque con tantos pechos por ahí, a lo que menos le pondrás atención va a ser a la musicalización. Una de las mayores desventajas de este anime es su poca divulgación, debido a su alto contenido de Ichi Kashi tirando a Hentai. Su promoción ha sido muy limitada por esta parte del mundo, pasando casi desapercibido en el catálogo de estrenos. Otro de sus puntos en contra es el exagerado fanservice que, como ya te dije, te espera a la vuelta de cada esquina. Esto no sería un problema si fueran situaciones y cuerpos normales, pero si a las batallas con mujeres calientes les unes el tamaño de los pechos y el descarado proceder de estas, tenemos un anime que te deja el cuerpo con una sensación rara por momentos. Sin embargo, dejando de lado esto, su excelentemente bien elaborado historia y su atrapante argumento, por no mencionar ese genial, excelente, hermoso ending, sin duda te dejarán pegado a la pantalla al punto de querer jugar los dos videojuegos que salieron. Porque sí, por si con esto no fuera suficiente, el proyecto Valkyrie Drive cuenta con dos entregas más en formato de videojuego, uno para PlayStation Vita, Valkyrie Drive BQ-Uni, y otro para iOS y Android, Valkyrie Drive Shiren. Este anime ha sabido crearse una historia y una reputación bastante bien cimentadas, no por nada sino las mejores producciones del género en los últimos 10 años. Con un más que bien merecido segundo lugar, Valkyrie Drive se gana el puesto de plata en este conteo. Y finalmente, para el puesto de oro, el mejor, el Yuri Supremo, aquel que rebaja todos los Yuri a poco menos que un juego de niños. María Holic nos cuenta la historia de Kanako Miyamae, una estudiante transferida al internado para señoritas Amenokisaki para empezar así su tercer semestre de preparatoria. Kanako es una lesbiana declarada que adora a las chicas lindas y ha ido a Amenokisaki a encontrar su amor predestinado. Ok, ok, ya, 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 ya. Mentira, ya te la habías creído, ¿no es así? Qué gracia, eso nos necesito, amigos. En el primer puesto de nuestro conteo tenemos a... Strawberry Panic, una serie que sin duda la gran mayoría esperaba ver en este puesto y que no puede faltar en ningún top jury que se preside serlo. Existe una gran discusión en torno a Strawberry Panic y es meternos en terreno peligroso, ya que muchos consideramos este como el mejor anime del género, mientras otros insisten en que es algo bastante sobrevalorado. ¡Ja, estúpidos! Para profundizar en esto conozcamos de qué va a Strawberry Panic. Nagisa Aoi es una estudiante de secundaria transferida al prestigioso internado Akedema para Señoritas en Mietor en la colina estrea para iniciar su primer año de preparatoria. El día de su traslado, Nagisa queda tan encantada con su nueva escuela que no mira por dónde camina y termina tropezando y cayendo por una colina hasta un lago. Tras mucho tiempo de estar vagando alrededor, decide descansar a la sombra de un árbol en donde es sorprendida por Shizuma Hanasono, la waifu de waifus, excelsa, exquisita, hermosa Splenhokeya, quien es un estudiante de curso superior. Shizuma ofrece a Nagisa enseñarle la escuela tras lo cual la besa en la frente, como ¿para qué? Para asombro de Nagisa y esta cae desmayada. ¿Y quién no lo haría, verdad? Un beso de Shizuma, uff, levanta esto muerto. Despertando al poco rato en la enfermería de la escuela junto a una chica de cabello azul quien se presenta como Tamao Tsuzumi, su nueva compañera de habitación quien le muestra la escuela y le explica el funcionamiento de la colina estrea, en la cual residen dos escuelas más, el Instituto para Mujeres Sainz Pica y el Colegio para Chicas San Loli. Nagisa poco a poco va adaptándose a su nueva escuela y a su nueva compañera, así como a su relación con Shizuma que desde aquel primer día en que se conocieron se ha vuelto cada vez más estrecha, a la vez que más complicada para la pobre Nagisa. Sin embargo, Shizuma esconde un pasado bastante tormentoso que aún la persigue y de que es muy difícil librarse, envolviendo con ella a Nagisa y causándole un profundo sufrimiento a la vez que se descubren a ellas mismas y exploran su amor. La serie no solo gira en torno a Nagisa sino que sigue a varias parejas alrededor de la colina, una por escuela y se centra en las relaciones de carácter lésbico y social que suceden entre estas, creando triángulos amorosos, rompimientos dramáticos, secretos revelados y en general una serie de situaciones dramáticas que harán que te encariñes a tal grado con los personajes que te arrepentirás más de una vez el no poder traspasar la pantalla y asestarle unas cuantas cachetadas bien dadas y golpes bajos a muchas de las chicas en más de una ocasión. La serie es tan entretenida y crudamente realista en el tema del enamoramiento que sin duda te provocará que la sigas hasta su mismo final y no necesariamente es lo más probable, sino porque es simplemente perfecta. Strawberry Panic sin duda fue el boom del género Yuri en el anime y sigue siendo un referente del mismo, género que hasta la fecha era más bien desconocido para la mayoría e inexplorado para los demás. La novela ligera escrita originalmente por Takumi Namuchi nos cuenta una historia muy distinta a la del anime pero que sin embargo se cimienta bajo la misma base. Una colina, tres escuelas y mucho romance lésbico. La elección de la actual juega un papel muy importante tanto en la novela como en el manga. Sin embargo pasa a ser un evento secundario en el anime en donde se le da más importancia el tema del amor entre distintas parejas. Para los amantes del género es una balasfemia no conocer como mínimo esta serie por todo lo que la misma significa y el impacto que hasta la fecha sigue teniendo. Claro que podríamos mencionar mejores historias como Maria Sama o incluso Aoi Hanna, dos gigantes del género que han sabido ganarse muy bien su reputación. Sin embargo, es claro que Strawberry Panic es la más conocida y también la más reconocida a lo largo del mundo y dentro del fandom. Llegó en una de las épocas en que las buenas historias con tramas atrapantes y situaciones realistas eran pedidas a gritos por los fans. Su animación, por el hecho de haber sido lanzado más no por ello malo que le da al anime una ambientación bastante bien acomodada. El hecho de haber incluido una cantidad considerable de chicas podría hacernos pensar que la historia se volvería pesada o aburrida. Sin embargo, con Strawberry Panic esto no ocurre dado su excelentemente bien logrado desarrollo ya que cada capítulo nos trae una nueva historia y una nueva situación que sin duda le da un giro argumental bastante interesante a la serie en el que están presentes la discordia, los celos, la tristeza y la soledad pero también la alegría, la amistad, el apoyo y el amor. Tal vez aquello en que falla Strawberry Panic es su pobre adaptación carente de toda la esencia y el humor del manga y la novela ligera quitando estos elementos para traernos algo mucho más serio y crudo dentro de lo que cabe cuyos resultados sin embargo no decepcionan. Dentro de Strawberry Panic podemos encontrar muy bien mezclados estos elementos que nos hacen pasar de un momento a otro sin que se pierda continuidad o coherencia en la historia lo cual no siempre es fácil. También hay que decir que su animación generalmente excelente carece de ciertos momentos de dinamismo o de precisión especialmente, irónicamente, en momentos en los que debería de serlo sin embargo lo compensa con su buena historia y si eres como yo no te importarán mucho las fallas visuales y la historia te resulta entretenida aunque debo decirlo en momentos esa falta de precisión es contrastante y un poco desesperante. Hablando como un fan del género por más vueltas que le he dado no he logrado hallar en Strawberry Panic una sola grieta un hueco una falla por lo más mínima que esta sea siendo yo una persona que todo le encuentra fallos. Con Strawberry Panic esto no me ha sucedido hasta el momento y lo agradezco cada vez que la veo la adoro todavía más. Claro, esta es mi opinión como un fan incondicional de la serie. Muchas personas han tachado esta serie como sobrevalorada por la crítica y por el fandom por igual argumentando la pobreza de su trama y su aburrido desenlace que de hecho es con lo único que estoy medianamente de acuerdo aunque no del todo. Sin embargo es indiscutible que por doquiera que se mire Strawberry Panic se ha mantenido hasta ahora como una de las mejores series de su género e incluso del anime y no es para menos ganándose de su popularidad y su puesto con todos los méritos. Si nos ponemos a pensar pocas series son tan reconocidas como esta y claro esto no quiere decir que por ellos no sean buenas sin embargo insisto en que Strawberry Panic es de los mejores trabajos del género y el mejor para mí. Su historia dramática realista y sentimental enamoran desde el primer instante y dejan con ganas de muchísimo más al final de la serie algo que sin duda le suma puntos porque cualquier serie que te haya dejado con ganas de más a pesar de haberlo visto todo es digna de recordar y rememorar. Incluso el soundtrack es objeto de culto entre los fans de la música en general dado su gran sentimentalismo y bastante bien también logrado estilo que refleja de manera brillante lo que el anime representa y la esencia de este un soundtrack compuesto con amor y sentimientos al igual que la serie que se nota desde el primer instante de la misma Sovereign Panic es sin duda el único anime que no puede faltar en tu lista de pendientes y esto ha sido todo por mi parte espero supongo no olvides que esto no es más que un top objetivamente inobjetivo y de carácter personal ¿qué? por lo que no quiero decir con ello que debe ser algo absoluto o que así es como es claro me he ganado muchos insultos y golpes por expresar mi opinión respecto al tema si quieres puedes dejarme tu propio top en los comentarios ten por seguro que lo le dé siempre y cuando no sea muy largo y media flojera lo le dé por favor comparte este top con tus amigos si amas el Yuri y regálame un like si no quieres que esta noche tu ventana te sorprenda con mi horrible cara mirando a través de ella hasta otra dale like subnormal ok no ya me pasé mi nombre es Neto llámame Neto o amo como prefieras nos vemos uno de los me uno de los mayores inconvenientes de que sub uno de los mejores maldita sea me fuera de su sexe fuera de su sexe fuera de su sexe fuera fuera de su sexe ah ¡Gracias!